Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde, feliz día de andar aquí en Ross Vean, andamos en el departamento de los hombres Como les digo, muchas veces no tengo el tiempo de contestar comentarios Pero de que los leo, los leo mis amigas Y me pidieron que les hiciera un video a los hombres Así que aquí va, ¿ok? Para todos los hombres Empezamos con estas chanclas de toro En tamaño 7 por 20 dólares Vean, tomis en tamaño 8, 18 dólares Patitas de gallo Unas adidas, slides en 13 dólares Esas son en tamaño 7 Y parece que hubo rebaja de zapatos De hombre, vean, estas son las Tommy Hope Figures en 8 Que eran original de 18 dólares Las tienen aquí por solamente ya 15 Parece que aquí tienen en 10 Las mismas que les acabo de enseñar Vean estas que hermosas En 18 dólares Tamaño 11 de la marca Yes Otras Tommy en 13 por 18 dólares Silas, slides también Vean, son así, así Y estas nos salen en el bajo precio de 20 dólares Otras rebajadas que son náuticas De 9 dólares Original estas eran de 13 Son en tamaño 11 Y aquí tenemos unas en tamaño 13 Que son de la marca Yes Y eran de 18 original Las tienen por 15 Estas en solamente 8.50 Original eran de 17 Yo creo que han de ser descuentos pasados Que no habían hecho aquí Vean, en tamaño 9 18 dólares De la marca Yes Estas verdecitas muy hermosas Tenemos estas De 10 dólares Se me figura como que esto me lastimaría Pero estas son de la marca Levi's Otras rebajadas Que son de la marca Tommy Hope Figures Igual, 15 dólares Original eran de 17 Ok, en zapatito Vamos a ver que encontramos En color negro 35 dólares Y son de la marca Sketchers En tamaño 7 Todo negro sin cinta Vean Nada más que quieren gritar Por eso es que me dan miedito No estoy segura si son los Sketchers O son los Adidas Estos son en tamaño 7 De 30 dólares Mejor los dejamos ahí Y nos vamos muy lentamente Vean, estos otros De 50 dólares Y son de la marca Nike Ok, acá se pueden mirar mejor Otros en negro Creo que va a ser la misma cosa Los Adidas Los Adidas De 30 dólares DC Estos son de 20 dólares Pero creo que estos van a ser de mujer Igual estos Los tienen todos los de mujer acá Mis abiertos A ver, estos negros también Que vienen siendo de la marca Guess 43 dólares por ellos Son altitos Muy bellos Otros Adidas Otros Adidas Estos son de 40 dólares Igual son en tamaño pequeño Vean, aquí tienen otras rebajadas Que son pumas Eran de 30 Los tienen por 21 Es tamaño 8 A ver, estos amarillos De Ralph Lauren También rebajados De 25 a 17 Otros de la marca Adidas Que son así Y estos nos salen En 38 Son en tamaño 8 Acá veo algo Que dice Klein Y sí Son unos Calvin Aquí está el otro compadre Salen en 35 dólares Y estos son 8 y medio Náutica Que no es tan caro Mis amigas Estos nos salen ¿Dónde están? 20 dólares solamente Se quieren aventar contra el piso Vean eso nada más Listo Ya los agarré bien 8 dólares Más bien en tamaño 8 Me distraen Con que andan desesperados Queriendo caer al piso Otros Ralph Lauren Que salen en 25 dólares Trae sus cintas ahí Y las cintas otras Estos de la marca Fila Vean como son chunky Como bien bultositos Salen en solamente 27 dólares Súper pero súper baratos De la marca Origins Salen en 25 dólares Me gustan estos En tamaño 8 Se ve que van a estar Súper cómodos Sperry 25 dólares Con sus cintas cuadraditas Ya ven que Sperry Siempre trae las cintas cuadradas Brooks De 47 dólares Son en 8 y medio Y estos creo que ya los hemos mirado Son de la marca Goodyear 30 dólares Botitas Hay una marca de llantas Que se llama Goodyear Estos 30 dólares De la marca Ripa No sé por qué Cada vez que veo Esa marca Piensa en las llantas 20 dólares De la marca Fila En 8 y medio Otros bien coloridos En 30 dólares De la marca Puma Y también parece que traen Dos cintas Una en la submarina Y una en blanca Las chanclitas En solamente 20 dólares Y acá tienen unos de la marca Seca Que son así Tamaño 9 Y estos nos salen En 40 dólares Guess 37 dólares En tamaño 9 Nautica De 20 Súper baratos En tamaño 9 también Y así son de la parte de afuera Carry Out De 30 dólares En tamaño 9 Aquí tenemos parece que Yes De 33 dólares En tamaño 9 Champion En tamaño 10 Salen en 20 dólares Bien baratísimos Mis amigas Están pesaditos A ver este cafecito Que es Son esta marca Y son de 20 dólares Filas de 30 dólares En 10 y medio Y llegamos a los tamaños Súper grandes Mis amigas Que son los de tamaño 13 Estos son Skechers Y salen en 35 dólares Adidas De solamente 38 Y estos parece que son En tamaño 14 20 dólares De la marca Levi's En tamaño 13 Y otra vez las mismas gotitas Que me recuerdan a las llantas Estas en tamaño 13 Y son de 30 dólares Y son de 30 dólares Aquí tienen otros Ya rebajados De 25 A solamente 17 Y son adidas Súper livianitos En tamaño 13 Chao Ben En tamaño 13 38 dólares Tenemos aquí Tenemos aquí estos De esta marca En 50 dólares En 50 dólares Estos son bands Sí, en tamaño 12 Por 33 dólares Otros rebajados Otros rebajados De 35 a 24 Son adidas En tamaño 13 Igual Y a ver Estos Son tamaño 17 47 dólares Pero son grandísimos Mis amigas De la marca Fila En tamaño 14 20 dólares Y tenemos estos De tamaño 14 Dice que son Stacy Adams En 35 dólares A ver estos Hurley Y son de 17 dólares Solamente Súper baratos También Filas En tamaño 13 Nos salen En 30 dólares Como de botita A ver Estos verdes Que son 10 En tamaño 13 Mis amigas Todo tamaño 13 Vean Otra rebaja De 40 Ya a medio Precio De 20 dólares Con este calorón Que ya llegó Mis amigas Vamos a mirar Chorecitos Ok Porque creo que es Lo que más se antoja Estos van a ser Tommy Vean que bonitos 17 dólares Por estos Y son en tamaño grande Precio original De ellos Salían en 70 dólares Me tiembla la mano Creo que ocupo café A ver Vamos a ver estos Que creo Que van a ser Active Si Para sus corridas En el parque Para sus ejercicios Salen en 10 dólares Y aquí tenemos Estos De la marca RBX En grande También Color gris Salen en 10 dólares De esta marca 15 dólares Y cuál es la marca Es Adidas Ay maguita Ahí tenía el simbolote De Adidas Y nada que lo mire En extra grande Creo que son De la marca Nike Y saben que Estos no tienen El precio Claro Muchas de las mercancías Aquí hay veces Que no les encontramos El precio Vean de la marca Seca Solamente 20 dólares En tamaño grande Nada más que tiene Ahí un hilote negro Ven que bonitos Son como Tela de sweats O de pants Aquí tienen otros Que me imagino Marcadidas También Súper ligerito Y siento algo dentro ¿Qué es? ¿Será la bolsa? Sí es la bolsa Es lo que sentía 8 dólares Por estos Súper Pero Súper Baratísimos En rosadito Creo que estos Son de mujer Están en el lugar Equivocados Salen en 8 dólares Y son de la marca Legend Dry Marca RBX En 10 dólares Pumas Tela de sweats Igual En un color gris Luego el otro lado En un color meloncito Estos nos salen En 15 dólares En un super mota De la marca Aero 7 dólares Solamente Como les digo Todo esto Es tamaño grande Otros Aero En 7 dólares Baratísimos Mis amigas Súper baratísimo Under Armour Rebajados Estos original Eran de 17 Los tienen Por solamente 12 dólares Pero vean Cuánto color Nos pasamos unos Aquí tenemos De la marca Legend Salen en 10 dólares Estos amarillos Que son Puma En 15 dólares Me gusta el color Ese Estos son Super largos Pero son Tamaño 1X De la marca Champion 15 dólares Ya ando en la sección De shorts De vestir Encontré Estos Dockers Que salen En 13 dólares Solamente 16 dólares Por estos Y la marca Es esta En tamaño 33 En solamente 13 dólares 12 por estos Estos son Levi's Y salen En 15 dólares En tamaño 34 Nautica Tamaño 34 Salen En 20 Dolaritos Son así Tomies 17 dólares 17 dólares Por ellos En camisetas Están un poco Bajos Mis amigos Pero ustedes Saben Que aquí Nada más Me dicen A mí Búscame De tal Marca Y yo Se las Encuentro Ok Ya sea A todas Las tiendas Que visito Puedo ir Buscándoles Poquito A poquito Ok 20 dólares Por esta En la talla Mediana Aquí tenemos Otra De la misma Marca Tommy Huff Figure Que salen 13 dólares Que viene Siendo Ok Esta es Parte Para una Pijama O sea El top De la marca DKNY Solamente 20 dólares Tipo Polo Chaps Toda Negra Negra Mis amigas Esta es De 13 dólares 17 dólares Por esta De la marca Tommy Huff Figure Aero En 10 dólares Me gusta El rayadito 10 dólares Por esta Marca Champion Y aquí Tenemos Jones Of New York Que viene Saliendo En 15 dólares Manga Larga Náutica 20 dólares A ver Si tiene El precio Original 80 dólares Mis amigas Como la ven En 17 dólares Esta De esta Marca Lucky Brand Este color Me gusta Es como Navy Blue Pero como Opaco Sale En 17 dólares Otra Blanca De la marca Powery En Brune 13 dólares Por esta Calvin A ver Si tiene El precio Original No lo tiene Pero aquí En Ross La tienen Por solamente 22 dólares Toda Blanca De la marca Ralph Lauren Con Cuellito Sale En 40 dólares Peace Ya saben, mis amigos, aquí siempre se puede encontrar todo lo que es Ralph Lauren, camisetas y boxers. Uy, los cargo muy retirados. $18 dólares por las camisetas en cuellito en V. Donde quiera las pueden encontrar. True Religion también ya está llegando. Bastantito. $13 dólares por estas. Y son cuatro camisetas. Boxers. Estos ya los hemos mirado muchísimo en diferentes videos. Estos $17 dólares por todos esos boxers de la marca Columbia. Perry Alice, $13 dólares. Michael Kors, salen $15. Allá tienen otras Tommy's, pero esas son cuellito redondo. Que también se encuentran aquí bastante. Y mucha Calvin también. Cinturones. Nada más que ahorita sí que están vacíos. ¿Son de hombre? Estos se me hacen muy pequeños. Sí son de hombre. Salen en $17 dólares. Y vean. Son reversibles. Café de un lado. Y negro del otro. En el departamento de los hombres también van a poder encontrar las mochilas. Vean esa. $35 dólares creo que cuestan. Sí, $35 dólares. Es de tamaño grande. Pumas. Súper baratas. Para llevarse todas sus cosas al trabajo. $20 dólares por esa. Aquí tienen de la marca Vidas. Salen $35 dólares. Otra puma. Y aquí tienen Tommy Hilfiger. Que es tamaño grande. En rojo. Igual $35 dólares. En la sección de hombres. Tienen las camisetas active. O sea que son como de la marca usualmente. Sería Puma. Adidas. Nike. Todo lo que es como para hacer ejercicio. O que lo pueden usar para ese tipo de actividades. Vean. Que sale en $8 dólares. Adidas en negro. Solamente $11 dólares. Las otras camisetas que miramos son como más para salir. Para vestir. Adidas. En $13 dólares. Champion en blanco. $10 dólares. Champion en negro. Igual por el mismo precio. Puma. Está rebajada de $13 a solamente $9 dólares. Aquí tienen Adidas en rojo. Por $11. Otra Adidas. En $11 con su logo pequeñito. Náutica. En tamaño extra grande. $15 dólares. Columbia. En rosadito. $10 dólares por ella. Adidas en un verde hermoso. Esta es tamaño grande. $11 dólares. Under Armour. De $13. Y aquí tienen un suetercito Adidas en $22 dólares. Este es así. Con medio cierre. Y puma en tamaño 2X por $10 dólares. Tienen muchísimo de que escoger aquí. Bueno mis amigas y amigos. Aquí los dejo. Que el eterno me los bendiga. Espero y les haya gustado este video. Como pueden ver. Ando entre puras maletas. Los quiero mucho. Que el eterno me los bendiga. Nos miramos mañana. Adiós. 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 ¡Gracias!